La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Trigésima tercera semana del tiempo ordinario día domingo El Evangelio de este día está tomado de San Mateo capítulo 25 versículos del 14 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno según la capacidad de cada uno y luego se fue El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su Señor Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo Señor, cinco talentos me dejaste Aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado Su Señor le dijo Te felicito, siervo bueno y fiel Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor Te confiaré cosas de mucho valor Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor Se acercó el que había recibido dos talentos y le dijo Señor, dos talentos me dejaste Aquí tienes otros dos que con ellos he ganado Su Señor le dijo Te felicito, siervo bueno y fiel Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor Te confiaré cosas de mucho valor Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor Finalmente se acercó el que había recibido un talento Y le dijo Señor, yo sabía que eres un hombre duro Que quieres cosechar lo que no has plantado Y recoger lo que no has sembrado Por eso, tuve miedo Y fui a esconder tu talento bajo tierra Aquí tienes lo tuyo El Señor le respondió Siervo malo y perezoso Sabías que cosecho lo que no he plantado Y recojo lo que no he sembrado ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco? Para que a mi regreso Lo recibiera yo con intereses Quítenle el talento Y dénselo al que tiene diez Pues al que tiene se le dará Y le sobrará Pero al que tiene poco Se le quitará aún eso poco que tiene Y a este hombre inútil Échenlo fuera a las tinieblas Allí será el llanto y la desesperación Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas Hoy es domingo Y cada domingo somos llamados A vivirlo como el día del Señor A santificar el día del Señor Y lo santificamos especialmente Cuando podemos vivir la Santa Misa Pero claro, para aquellos que no pueden ir a la iglesia Porque están enfermos Porque tienen alguna dificultad grave Lo hacen a través de este medio El Evangelio de hoy nos presenta Una parábola muy conocida Muy famosa Inmediatamente uno piensa en los talentos El talento era una medida Con el que se expresaba una riqueza Y este que encomienda cinco talentos Dos talentos O un talento a sus servidores Dice que lo hace según la capacidad de cada uno Y aquellos servidores son ágiles Y están prontos a trabajar con aquello que se les ha encomendado Podríamos decir que aquí la clave no está en que si yo recibo dinero Tengo que devolver dinero Sino en reconocer que yo he recibido algo valioso De Dios Cuando Él me creó Cuando Dios me ha dado la vida A todos y a cada uno de nosotros Nos ha dado cualidades Nos ha dado posibilidades De realizar a lo largo de nuestra vida Pero esas capacidades Hay que despertarlas Hay que cultivarlas Se necesita sin duda alguna La colaboración consciente de cada uno Para no decir Bueno, yo creo que podría hacer algo Pero no lo hago Muchas veces nos puede dominar La pereza que le pasó al último de los servidores Se le llama Tú eres un siervo malo y perezoso La pereza nos limita Es que no tengo ganas Es que no quiero Y cuántas veces se justifica la pereza De muchas maneras Uno dice que tengo derecho a descansar Ciertamente tenemos derecho a descansar Pero una cosa es el descanso Y otra cosa es la pereza Otra cosa es no querer hacer nada Otra cosa es conformarnos a vivir De una manera en la vida sin hacer nada Para un cristiano La pereza no va con él El apóstol San Pablo corrigió muchas veces Algunos cristianos que andaban sin hacer nada Por eso el ideal de la vida cristiana No es aquel que pasa todo el día desocupado Al contrario, que ocupa su tiempo Que pone al servicio de los demás Sus cualidades, sus capacidades Y en eso está sirviendo a Dios A través de aquello que Dios le ha dado Este es un día muy oportuno Para que nosotros a la luz de este evangelio Meditemos como estamos recibiendo Y como estamos cultivando Aquellos dones que Dios nos ha dado Es cierto que uno puede decir Es que yo me he esforzado Es cierto Nos hemos esforzado probablemente Pero Dios es el que nos ha dado Esa capacidad para desarrollarla Y especialmente que no nos quedemos tranquilos Si Dios nos ha dado una vida Pues a lo largo de nuestra vida Hay que servir Hay que hacer el bien No hay que cansarnos Aunque pudiera ser que alguien no lo agradezca No por eso vamos a dejar De hacer lo mejor en nuestra vida Al siervo malo y perezoso Se le señala porque fue cómodo Porque no quiso dar de lo que había recibido Porque se quedó tranquilo Y ese no es el ejemplo para un cristiano Hoy para nosotros se nos recuerda lo importante Que es poner al servicio de los demás Los talentos que Dios nos ha dado Las cualidades que tenemos ¿Por qué esperar que termine el año? Mejor comencemos ya A servir con aquello que somos y tenemos Con aquello que Dios nos ha dado Y entonces nuestra vida será el reflejo Y vamos a corresponder a lo que Dios ha pensado De cada uno de nosotros La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor tú tienes palabra de vida eterna La meditación del Evangelio 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 del